desde la carpeta de powerpoint vamos a activar un documento llamado mundo binario el cual ya tenía como lo hicimos antes tres diapositivas y está listo para que comencemos a trabajar y a realizar un ejercicio veremos en el cuadro de texto de título mundo informático y en el subtítulo cursos de office 2010 allí en la m le buscamos su color apropiado naranja y escribimos la palabra mundo informático luego seleccionamos el cuadro de texto y veremos la cinta de herramientas de dibujo al texto seleccionado vamos a darle un estilo de word art seleccionamos ese tipo de word art anaranjado y observen como queda la palabra mundo informático la subimos un poco para verla mejor le empezamos que se aumentar el tamaño de la fuente colocar la negrita escribimos curso de office 2010 le damos un tratamiento parecido le colocamos naranja curso de office 2010 y luego seleccionamos 2010 y lo colocamos en otro color veamos cuáles vamos a dar a mí me gustaría algo parecido a la lluvia de ceros y unos para ello deberíamos seleccionar un color azul ese pareciera ser el adecuado ahora insertamos otro cuadro de texto y vamos a escribir la palabra presenta para que quede mundo informático presenta lo podemos hacer de un color blanco el color que le vamos a dar como formato a esa fuente le aumentamos el tamaño de la fuente a 54 puntos y observe colocamos en negro y te dice mundo informático presenta cursos de office 2010 ahora seleccionamos el texto curso de office 2010 presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción copiar vamos a la segunda diapositiva y en el título de ella pegamos el texto cursos de office 2010 usando las teclas control b también seleccionamos usar el tema del destino para que quede igualito a la diapositiva anterior ahora seleccionemos el icono imagen de archivo y desde la carpeta mis imágenes buscamos la imagen del curso básico de office 2010 en este caso es de word 2010 ahí está el libro tutorial empezamos a adaptar la imagen a la diapositiva y ahora seleccionamos el word avanzado lo insertamos y le damos el mismo tratamiento que al libro anterior allí lo llevamos para facilitar el alineamiento de las imágenes voy a la opción vista y selecciono líneas de cuadrícula ustedes las ven allí ahora está mejor colocado el libro de básico y el avanzado y luego seguimos insertando powerpoint y después 2010 esas líneas de cuadrícula observen como me ayudaron para que cada uno de los libros quedara en el sitio adecuado selecciono el libro de office básico y el avanzado y le doy la orden que se agrupen eso es presionando el botón derecho del mouse sale el menú contextual y allí hay una opción que dice agrupense agrupar igual con los de powerpoint y así los puedo mover en pareja arriba abajo y colocarlos donde creamos que más conveniente agrupar primero selecciono uno luego el otro presionando la tecla control ahora insertemos un cuadro de texto y allí vamos a escribir las palabras word powerpoint y excel al seleccionar el cuadro de texto veremos las herramientas de dibujo los estilos de forma que le podemos dar y los estilos de letra word art jugamos con ello con ambos dos y vamos escogiendo el que más nos guste ahora insertemos otro cuadro de texto y vamos a escribir las palabras básico y avanzado también empezamos a darle formato diferentes colores el que más nos guste y vamos a jugar con tipos de oración a escribir las palabras en mayúsculas minúsculas para que usted vea cómo se hace y lo haga allí estamos haciendo los cambios fácil y rápido esto es tutor pc la nueva forma de aprender computación bien ahora vamos a la tercera diapositiva vamos a insertar las imágenes de los DVD que acompañan este libro y les voy a enseñar a hacerle tratamiento a las imágenes para quitarle el fondo esto es muy importante seleccionamos la imagen y vamos donde dice ajustar allí está el icono quitar fondo dice marcar las áreas para mantener el color que deseamos que no se vaya a quitar lo que queremos pero que si elimine el fondo blanco de este dibujo de un DVD con el puntero del mouse vamos ajustando todo el contorno de esta imagen ya está seleccionado y observen eliminamos el fondo blanco ahora lo adaptamos al tamaño que deseamos y empezamos a jugar igual que antes y así vamos seleccionando la imagen de cada uno de estos DVD en este ejemplo de los tres cursos que denominamos básicos igual le hacemos el mismo tratamiento para eliminar el fondo blanco y así trabajamos y vamos colocando las imágenes de cada uno de los tres DVD desde la segunda diapositiva vamos a seleccionar el libro de powerpoint básico presionamos el botón derecho del mouse le damos la orden de copiar desde el menú contextual y luego en la tercera diapositiva presionamos el botón derecho del mouse le damos la orden de pegar y así vamos haciendo con el libro de excel y luego con el libro de powerpoint vean lo útil que es el botón derecho del mouse vea cómo se hace y háganlo bien ahora vamos a ordenar colocando el DVD sobre cada uno de los libros este es el de excel lo queremos ver por encima y observen lo que va a pasar voy donde dice organizar, traer adelante, presiono la punta de flecha me da dos opciones, traer adelante, traer al frente le indico que lo traiga al frente y observen que lo coloco encima de la portada del libro allí buscamos cómo ordenar que quede más bonito de acuerdo al tamaño de cada uno lo agrupamos y lo bajamos ahora las imágenes de los libros de powerpoint y su DVD de Word y su DVD lo organizamos de la misma forma con el botón traer al frente y allí lo tenemos, lo agrupamos, lo llevamos hacia abajo y con el libro de Word hacemos las mismas acciones ahora vamos a seleccionar las seis imágenes arrastramos con el botón derecho del mouse toda el área que cubre las seis imágenes y le decimos agrupar luego de presionar el botón derecho allí aparece la opción agrupar y están todos juntitos ahora insertaremos un cuadro de texto para que explique la acción de estos dibujos juntos y escribimos la combinación de libro tutorial y DVD tutor multimedia es sin duda la mejor forma de aprender computación esto es tutor PC observen como jugamos de nuevo dándole formato a la fuente le colocamos un color amarillo, lo centramos y allí lo tenemos este curso multimedia es un complemento del libro tutorial de powerpoint 2010 y esta combinación sin duda es la mejor forma de aprender computación tutor PC, método único y exclusivo de enseñanza suscríbete a nuestro canal de YouTube una vez suscrito pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia tutor PC